Y hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal de Iván Luna Bienvenidos a una nueva partida de Halo de Master Chief Collection Vamos a proceder a esto que es el gameplay de una partidita Y esto es al azar, puede salir cualquier partida de cualquier Halo Puede ser asesino en Halo 2 o capturar la bandera en Halo 1 No sé lo que se les ocurra, puede salir nuevos de partida Y bueno, ya estuvimos jugando un par de partidas para no andar tan fríos Porque si no vamos a manquear demasiado Y bueno, ya saben que lo de manquear es lo de hoy Y por qué no vamos a manquear un ratito Son exactamente las 3 de la mañana del sábado, sábado 9 de mayo amigos Y bueno, ya vamos a jugar Skyline, que es un mapa de Halo 4 Es asesino, asesino de rifle de batalla legendario Vaya, vaya, vaya Ya tenía mucho que no, que no juego Halo 4 Así que vamos a ver qué tal nos da amigos Y bueno, ya vamos a empezar Ya no voy a callar Bueno, más si no Vamos a ver qué tal nos da amigos Manten buena vibra Déjenme su like si creen que vamos a ganar Antes de que vean todo el video Déjenme su like si creen que vamos a ganar Si perdemos, adelante, quítenlo Pero vamos a hacer todo lo que si no podemos ganar Oh, valedor, valedor Eh, por favor, no sé. Ey, ey, ey ¿Cómo es que se corre aquí? Me parece que no me va a correr por el que no se corre aquí amigos Y ahí me agaché en lugar de correr En fin Oh, tenemos el, el, este El rifle de AS ¿No? Se llama Que aquí es muy diferente a los demás kilos Tiene un Instalitania Ahí está el valledor Ya se lo chutaron Ok amigos Cuidado porque aquí Intentania Vale, y la neta Ojo, a ver si no compran Nada bien, eh Ok amigos, parece que estamos jugando Estamos jugando bien amigos Ya hicimos una matanza Estamos jugando en perro, eh En jefe, en voz Ay wey, la madre Nos van a joder si seguimos Alardeando de nuestras habilidades No tan buenas, la verdad La verdad es que soy muy malo Amigos, la verdad, la verdad Lo que es de cada quien, ¿no? Entonces, la neta Uh, 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 corre, corre, corre Estamos rodeados, estamos rodeados, no Verdad Maldita sea, es que teníamos que dar batalla Por eso, por eso nos mataron Porque huíamos como cobardes Teníamos que dar batalla Amigos Recuerden Morir con honor siempre Ok Un abatidillo más Ahí hay otro valledor Que ya se lo descaricharon A nosotros no nos van a joder Obviamente la agarramos ya Con el escudo bajo Pero Pues Se la devolvimos, ¿no? Se la devolvimos Ya ¿A dónde compito? ¿A dónde? La magnum La magnum es bastante buena, amigos La magnum es bastante buena Si la saben usar Es bastante eficiente A corta distancia, amigos No hay nadie ¿Viene otro acá? ¿Viene otro? Ahí viene otro Ahí, güey Nos van a hablar No, 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 corre Ok, 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 ok Es que De verdad Como quisiera que ya aparecía El maldito rifle de As Porque ese rifle de As Es una arma divina Aquí en Halo 4 Es casi Automática Si te lo cuentas Ya mataste a alguien ¿No? Casi, casi Por la feo Adelita, o sea Ya vamos a dejar el campeón En el propio te deas Porque no aparece la chingada ¿Verdad? ¿Qué pedo? ¿Contra cuánto estamos cuando? Estamos cuando contra dos amigos Ya se salieron Dos de los El equipo contrario Odio Odio que pase eso Porque es andar buscando Al enemigo Adelita que vuelva No se esconden, amigos Ah, no, no, no La verdad es que sí La verdad es que hacen bien Miren, porque Les voy a decir una cosa A esconderse Cuando Cuando eres menos Que el enemigo En cantidad Es inteligente Es inteligente Esconderse Cuando eres menos En cantidad De que el enemigo Alquí en Halo No se en otros juegos También depende De lo que juega ¿No? Ay, ay, ay No se como lo alcance a matar No se como lo alcance a matar No se como lo alcance a matar No lo se, no lo se, no lo se Aaaaah Hasta estoy temblando, eh Ahí está, ahí está Y creo que ya alcanzamos a dañar un poco los escudos Porque se fue corriendo Como una loba Es difícil que esta arma aquí en Helio 4 es casi difícil, de verdad, es como... Porque faltan muchas muertes, faltan muchas muertes, amigos, faltan mi Q, mi muertes, y no, mal, el control. Oye, ojole, ojole. Y ya, ya, teníamos que morir, amigos. No sé cuántas muertes llevo. Creo que llevo 13, pero llevamos 200 puntos aquí en Helio 4. Es como line por punto, ¿no? Eso es algo diferente a los demás Helios, Helio 1, Helio 2. Ay, pendejo, me bajé, yo solo los escudos. ¡Qué idiota! Eso fue muy estúpido, amigos. Eso fue muy estúpido. Aquí vamos otra vez. Ojo, miren eso. Miren qué mensaje. Es que mientras uno se está aquí matando, luego no le da tiempo de detenerse a mirar estos hermosos... ¡Oh, un hornet! ¡Hornet de Helio 3! ¡Adiós! ¿Es cierto? ¡Me ayudo, amigos! Ok, me cansa. Esta partida está yendo algo lenta, amigos. La verdad es que no sé si... Vamos a subir esta partida, pero... Pero mientras lo podamos, todo está bien. Así que... No, eso fue casi gratis. Gracias, amigos. Eso no fue así. Bueno. No sé qué pasó ahí, pero lo mataron mis compañeros. No sé si nada. A ver... Acá están. Ok, amigos. A ver... 5 minutos. 5 minutos. No, es que... Temos que terminar antes. Ok. Nos faltan... 12 muertes, amigos. Temos que terminar antes de 5 minutos. Porque si no se va a durar... Mucho, mucho, mucho. Ya llevamos en medio. Minuto y medio. Es demasiado. Es demasiado, amigos. nos faltan 9 muertes amigos y ahí llevamos otra matanza racha asesina asesinato múltiple como le quieran llamar díganle como quieran los valedores contra los que nos tocó dinobatallar la verdad es que no no este pues no tenía mucha oportunidad contra nosotros cuatro pero la verdad es que no se ríe oye yo me mataron por estas dos iconos anda el perro no tenía merecido es que eso me pasa por lo que ya me gusta y dice ah si ah este no para el gol ese es un minuto no ven lo que les digo es que nunca subestiman a su oponente porque si puede llegar el momento que su oponente se emperra y les hace jaque mate amigos les hace jaque mate no sé como me agaché desde mi carrera amigos por eso iba así como bueno ya no parece caminito el sniper el sniper extraterrestre oh oh ah no pensé que me habían escuchado allá en la nasa no sé que si no se lo ganamos alrededor ah 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 a camara a camara que me voy a desocitarse no aparece el pinche me va a tomar muerte para ganar amigos no mames ya se termino amigos vamos a por ello Algo me dice que están del otro lado del pinche mamá Pues ya, se murió Ya, fin del juego, victoria Victoria, ay apenas apareció Ya no lo podemos agarrar Maldita sea Bueno, pues la verdad es que estuvo bastante floja esa partida Pero no sé, tal vez amerite Pues subirlo al canal Porque quizá quedó entretenido Quien sabe Hijo de puta Mira amigos, yo amo a los perros Me encantan los perros Estoy en contra de que los dejen en la calle Pero es que pinches perros Que te tienen que poner a ladrar ahorita Bueno, ya Bueno amigos, si están escuchando eso Porque ahorita se me descompuso el pinche micrófono Se supone que me tenía que llegar a más tardar hoy Pero imagino que por cuestiones de todo esto de la contingencia Y todo esto que está pasando Pues atrasó la entrega Y pues vaya, el otro micrófono Pues ahorita no sirve Se rompió el cable Y bueno amigos Ya no les voy a hacer más largo este cuento Yo espero que les haya gustado esta partida Que acabamos de jugar Espero que la hayan disfrutado Les mando la buena vibra Recuerden que en estos tiempos difíciles Lo que más importa es apoyarnos unos a otros También pueden seguir en Facebook como Ivaluna Oficial Y bueno amigos Yo soy Ivaluna amigos Les mando un fuerte abrazo hasta donde estén Buena vibra Chao Chau 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 ¡Gracias!